DePen, de 8, de pensamientos impures, me guíen de maintenant en pied de la croix de Jésus, y vayan a los pies de la cruz de Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. El Señor me muestra, de personas con pensamientos de muerte, todos los demás se pueden sentar, las personas que tienen pensamientos de muerte, deben levantar la mano, pensamientos de muerte, ganas de morir, a veces ideas de suicidio, leves de vosotros, esas personas poneros de pie, y los prentes van a ir a hacer una bendición, el sacerdote va a daros una bendición, resté de vos, quedaros de pie para que el sacerdote os dé una bendición, y esperar al sacerdote, y mientras tanto, poned la mano en vuestra cabeza, y Jesús te la está poniendo al mismo tiempo que tú, viene a été voluntad, bendición, 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 pude a tu pattes de m Elevene. Por tu mano en lugar de mi mano. Gracias por liberarme de todo espíritu de muerte. Y allí esperáis al sacerdote que os va a ir a hacer un aburrío. Meri, Sant Espíritus. Meri, Sant Espíritus. Meri, Sant Espíritus. Meri, Sant Espíritus. Hay personas que han orado por problemas con los ojos y sus oídos. Dificultad para ver. Tensión anormal en los ojos. Dificultad para oír. De ruido en los oídos. Que estas personas se pongan de pie. Los que tienen problemas con los ojos y con los oídos. El Señor ha entendido. El Señor ha escuchado. Votre besoin de guérison. Vuestra necesidad de sanación. Mettez la presión sobre los ojos y sus oídos. Sigue moler las manos o en los ojos o en los oídos. Mettez la presión sobre los ojos y sus oídos. Pónganse a los cielos. Pónganse a mis oídos. Pónganse a mis oídos. Pónganse a mis oídos. Que engueri, te ove. Que sanan los oídos. Y el person que merece de la gorge. Hay una persona que tiene una enfermedad en la gorge. Ella pose su mano sobre su patán y dice, «Pose la mano sobre mi enfermedad en la panca». ¡Gracias Jesús por sanarme! ¡Gracias Jesús por sanarme! ¡Gracias Jesús por sanarme! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡ Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estas personas pueden levantarse, problemas de drogas, alcohol, dependencia a mucha médicación. Estas personas ponen nuestra mano encima de nuestro corazón y decir esto, gracias, divina voluntad, de me liberar, de mi dependencia con el alcohol. A la droga, a la forma de medicación, a una fuerte medicación. Gracias, divina voluntad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Señor está corriendo en el corazón. Y hay personas que tienen crisis de pánico y acústia. Estas personas se pongan de miedo. Jesús quiere liberar de sus críes, de pánico y acústia. Y de sus espíritus de miedo. Y decir, después de mí, en nombre de Jesús, por el poder de la divina voluntad. Gracias, Jesús. 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 ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús!